La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas, favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Queremos agradecerle a nuestro patrocinador oficial Bajosextos M3. Telefono de contacto en Estados Unidos y México. ¿Dónde la Bravata? Ándale. Dice Jorge Negrete Y si he hecho Bravata, también lo sostengo. Ah, sí, sí, como bronca. Sí, yo soy mexicano. Yo soy mexicano. Esa es. Esa es la Bravata, ahí viene la Bravata. De ahí sale. Palabra que ya no se usa mucho. No, ya no. Actualmente. Era más de rancho, ¿no? Sí, ¿verdad? Me imagino yo. Sí. Ahorita casi no la usamos, pero tiene un significado bonito de la palabra. Bueno. Si ocupa, se ve una pausita, me dice. No pasa nada. Una pequeña pausa, lo que usted quiera. Casi siempre la damos de corrido, pero pasa de repente, oye, una urgencia o algo, o una llamada que le caiga. Está bueno. Puede pasar. No creo, pero bueno. Bueno, ya estoy a punto de iniciar, don Raúl. Estamos aquí en Reinoza, Tamaulipas, en la quinta victoria del buen amigo René. Fuimos invitados. En esta ocasión, invité al señor don Raúl Rosales. Aquí está bonita quinta. Don Raúl, ¿cómo está el día de hoy? Oye, David, ¿cómo estás, Manu? Me da mucho gusto saludarte y gracias porque, oye, te había quedado mucho muy mal. Ya con esto eran 20 veces que me habías dicho, oye, ¿cuándo la hacemos y cuándo la hacemos? La tercera. La tercera es la vencida. Ah, bueno. Pero aquí estamos. Gracias a Dios y te agradezco bastante. Bueno, pues estoy con el animador, cantante. No, cantaba, no. Canto cuando ando más o menos, pero no. Pero sí grabo bares con los bravos. Ah, sí, pues ahí hacía coros ahí, como las chicas del coro. Sí, usted también fue cantante. Más o menos. Y el máster de animación. Yo creo que, don Raúl, con todo respeto, he entrevistado animadores y todo el mundo, usted lo menciona como un referente dentro del medio de la música norteña. No, pues qué bueno. Muchas gracias. Yo sé que hay muchos admiradores míos, puedo decir, darme el lujo de decir, porque muchos me decían, oiga, don Raúl, yo quisiera anunciar como usted. Le digo, no, yo no soy muy feo. No sé, pero me gusta como lo hace usted. Y por ahí me voy a ir, yo ando con un grupo que acabo de entrar y yo lo admiro mucho. Y yo les decía, pues muchas gracias. Estás joven, más jóvenes que yo. Échale ganas y dele para adelante. Fíjese que sí. Bueno, ahí le voy a la pregunta, don Raúl, ¿cuál es su nombre completo? Raúl Rosales Sánchez. Sánchez. Porque también tuve madre. Claro que sí, por supuesto que sí. ¿Su padre cómo se llama? Se llamaba Macedonio Rosales. Macedonio Rosales. ¿Y su madre, su señora madre? Mi mamá, Lucía, Lucía Sánchez. Ok. ¿Tuvo hermanos? Sí, muchos hermanos. No, muchos, seis hermanos. ¿Varones o mezclado? Cinco hombres y una mujer. Y una mujer. ¿Sus hermanos se dedicaron también al negocio de la música o no tuvieron nada que ver con eso? No, no. El único que salí acá más musiquero fui yo. Ok. Y de la animación que me gustó siempre desde un principio. Y por ahí me fui despacito, despacito hasta que llegué a donde estuve con un grupo que todavía anda cosechando triunfos. Claro que sí. Súper reconocido este grupo que usted menciona. Ahorita vamos con ese grupazo. Don Raúl, ¿usted es nacido en qué ciudad? Cadereyta, Nuevo León. ¿Usted es de Cadereyta? De los locos de Cadereyta. Pero no estás loco, ¿verdad? No, lo bueno es que me vine a tiempo. Llegué a Reynosa de dos meses de edad, hasta ahorita. Siempre viví en Reynosa. Ahora vivo en Estados Unidos, aquí en Hidalgo, Texas. Ahí tienen su casa. Ok, pero en Cadereyta, ¿ahí tuvo su infancia, digamos? No, no, no. Como te digo, de dos meses llegué a Reynosa. Vámonos. Me trajeron chavalito. ¿Nunca regresó a Cadereyta? Ya no. Para nada. No, dije, no, pues ¿para qué le muevo? Ok. ¿Y su familia viene de Cadereyta? ¿Su familia? Ellos vivían en Allende, en Atongo, que está entre Cadereyta y Allende. Ok. Atongo, Nuevo León. Ok. Ahí vivía mi madre en Paz Descanso y mi papá también. Ok. Ahí se casaron, ahí nació un servidor. Y me trajeron para Reynosa muy chavalito, de dos meses, como te digo. ¿Usted es el mayor? No, no tenía hermanos mayores. Yo soy casi de los últimos. Últimos. ¿Y se fueron acá a buscar mejores oportunidades económicas? Pues sí. Sí, todos nos vinimos para Reynosa, los demás, los mayores que yo también ya estaban acá. Uno era chofer de transportes, de trailers. El otro salió cantinero, barman, ¿cómo le dicen? Bartender. Ándale, por ahí. Por ahí la cosa. Sí, este, y no, y yo pues medio por la anunciada, porque me gustaba mucho la lucha libre, el box. Y había, aquí en Reynosa, al principio, cuando empecé yo a anunciar, no era Arena Coliseo, era Arena México. Ok. Te hablo del año 68, más o menos. ¿6, 8? Hace días. Ok, hace poquito, hace unos 70 años, no, 60 años. 80, digo que. 80. Digo, pues ¿cuántos tienes? Sé malo por los números, pero sí, más o menos. Oiga, Raúl, este, ¿su padre a qué se dedicaba? Bueno, mi papá, que yo recuerdo, platicaba a mi madre, que, pues él en los ranchos, allá en Atón, donde vivían, se dedicaba a sacar muelas. Era, andaba en los ranchitos, ahí, sacando muelas, y haciendo hasta el otro, y vendía ropa también. Era comerciante. Ok. ¿Sacando muelas como un tipo dentista? Sí, tipo dentista, sí. Aún no había tanto oficio de dentista, me imagino, en los ranchos. No, pues es, estábamos hablando de muchos años, ¿verdad? Ok. Él con su maletincito se iba a los ranchitos, ahí, oye, que esto, sí, yo te saco la muela. Ávamos. Ahí sacaba dinero, y ahí lo hacíamos más o menos. ¿Y usted lo llegó a ver o no? No, no, pues, para nada. Para nada. No, no. Cuando usted crece, este, ¿ve a su padre también en algún oficio, o no lo llegó a ver trabajando? Sí, tenía, aquí en Reynosa, donde estamos ahorita, tenía un negocio de venta de ropa usada. Ok. Y le iba bien, tenía suerte, ¿no? Porque había varios y él vendía bastante. ¿Ropa americana? Ropa americana, claro. Todo eso, ¿sabes? En aquellos tiempos, como ahorita. Todavía, como ahorita, pasa el pacasí, pacasí, ahora. Qué chulada. No, pues, es negocio, definitivamente. Oye, don Revol, ¿usted hasta qué estudios tuvo de escuela? ¿Hasta qué año? Tercero, tercero de primaria nomás. Ah, caray, ¿a qué se debe a que no haya seguido por la escuela? Pues, es que mis padres, en realidad, estaban muy pobres. Y, pues, llegó la necesidad de trabajar, porque, pues, ellos no tenían dinero. No teníamos, vaya. Entonces, yo empecé, pues, a buscarle, ¿no? Yo volié. Yo vendí chicharrones, vendía quesos. Anunciaba, como te digo, la lucha. Ahí no me pagaban, porque yo lo hacía nomás para que me dejaban entrar a la arena a ver los eventos. Pero ahí empecé, como te digo, y luego, pues, ahí fui escalando un poquito a poquito, hasta que, gracias a Dios, ya finalmente, pues, me fue bien. Ok. No me equivoqué en lo que estaba haciendo. No se equivocó, porque sí tiene usted un don ya desde chiquito. Pues, sí, más o menos. El don de la comunicación o el don de poder presentar un evento o algo, ¿cómo surgen en usted? Pues, como te digo, empecé a hacer eso de anunciar lucha, box, casas comerciales. Y luego ya me habla un día, un buen día, el señor Servando Cano, que quería que trabajara con Ramón. Con Ramón Ayala, mi compadre. Un saludo para él y para todos los muchachos. Este, me dice, oye, vente con nosotros, porque en ese entonces se separaron los Relámpagos, que era Cornelio y Ramón, Ramón y Cornelio. Ajá. Y traían eso de un animador, Miguel Lomelín, pases cáncer. Y me dicen ellos, oye, pues, este, fíjate que necesitamos un animador, hombre. Ramón ya hizo su grupo, acaba de formar su grupo Los Bravos del Norte, en el 71. Y necesitamos un animador porque Miguel, pues, se fue con Cornelio. Lo siguió aquel. Y necesitamos a alguien que hable, ¿verdad? Digo, no, pues, pues, si quieres, yo trabajo con ustedes. Digo, nomás da menos 15 días porque yo trabajaba en un grupo. Ok. Tocando la batería, los dinámicos de Reynosa. ¿Usted era baterista? Pues, ahí le hacía más o menos. ¿A poco sí? Le hacía mi compadre güero, José Luis, allá en paz, cáncer. Tocaba poquito, pero mal, pero ahí andaba. ¿Se acompañaba bien, más o menos? Pues, sí, sí, pues, ahí me traían, quiere decir que más o menos le pegaba a la tambora. ¿Era tarolero o era de todo? No, era completo. Primero bongos y tarola al principio, y luego ya la batería completa. Dinámicos. O sea, a veces no le pegaba a un tambor, pero ahí se iba de pasada como que. Ok. Este grupo de dinámicos, ¿sí llegó a grabar discos, no? Sí, grabamos como unos cuatro discos de larga duración. ¿También usted grabó batería? Sí, sí, en la batería. Vámonos, o sea, el registro está ahí, de que usted fue baterista y grabó. Sí, 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 claro. Órale, entonces, para buscarlos ahí como referencia. Sí, los dinámicos de Reynosa. Los dinámicos de Reynosa. ¿Grabaron para qué compañía, disquera? Grabamos para discos del Valle. Del Valle. Ahí en Macale. Claro que sí. Con un señor García, Cristóbal García, se llamaba el dueño de la compañía. Muy buena compañía, apoyó a muchos grupos. Fíjate, en esos discos del Valle grabaron Juan Salazar, el Conjunto Bernal, los Madrugadores del Valle, grupos que en aquel entonces andaban funcionando aquí, en todas partes, ¿verdad? Aquí, en Estados Unidos. Pero ahí grabamos, nos dieron la oportunidad y como te digo, fueron cuatro discos, no fueron muchos. Claro. Porque duré con ellos poco. Yo entré con ellos como el 69 hasta el 71 que ya brinqué con Ramón. Perfecto. Me platicaba don Raúl Pérez cuando a usted le hacen el invite con los bravos. Me dice Raúl Pérez, no sé si es cierto, que lo buscaban y no lo encontraban y fueron por usted ahí a la lucha libre. Porque estaba usted en las gradas. Así es. Y llega a Salvador Cano y Raúl Pérez. Sí, cómo no. Y que lo dejan ahí a solas a usted. Yo ya los conocía, a Salvador, en paz descanse, muy buen amigo y todo. Me dice, oye Raúl, mi compadre Ramón quiere que trabajes con nosotros. Le digo, oye, pues espérame, pues es que yo soy el baterista y aparte era el representante del grupo, yo era el que agarraba los trabajos, ¿verdad? Claro que sí. Me dice, ¿cómo que me espere? Le digo, sí, espérame unos 15 días. Después me echaba mosca. O sea, todavía estabas el lujo de que espérame, pues con Ramón Ayala era algo que todos querían, ¿verdad? Claro que sí, es un grupo súper reconocido. Sí. Sobre todo porque estaba reciente la salida de Doralámpagos, ¿verdad? Así es. Sí, aquel hombre pues empezó a grabar el primer disco allá con Don Basilio Villarreal en Monterrey. Discos de LV, Ni por Mil Puñados de Oro, El Espejo, ¿qué voy a hacer sin ti? Oí unos trangazos brutos en Monterrey, en la BJ también, en todas las estaciones. Estaba con todo aquel hombre y empezó a pegar y a pegar y hasta ahorita ahí anda. Antes de ir con Ramón, ¿usted trabajó para el Rancho Bonito? Sí, había una terraza muy famosa aquí en Reynosa, terraza Rancho Bonito. Sí, trabajé con el señor Jesús Campos, Chuy Campos, así lo conocí a todo el mundo, Chuy Campos. Sí, un día me oí a anunciar y me habló, me dijo, oye, tú vienes anunciando ahorita porque traía a otra persona anunciando, a lo mejor recuerdas, no creo, tú eres muy joven. No, claro que no. Sí, el tío Melitón, un cómico que había en Monterrey. Y él se vino de Monterrey y vino a pedirle trabajo a Chuy Campos para anunciar en las calles los eventos de los bailes populares, ¿verdad? Pero no traía nada, digo, nada en la onda de anunciadera porque lo que él hacía en el radio era diferente. Entonces, un día me oyó que andaba anunciando yo la arena a México y me dice, chavo, ven para acá, ¿qué onda? Dice, oye, ayúdame a anunciarnos, vente conmigo. Digo, no, espérate, pues es que tú eres el que andas ahí manejando y anunciando. Sí, pero no, no agarro la onda, ¿cómo está el rollo? Y yo ya más o menos conocí un poquito más. Le dije, no, hombre, está bueno, te voy a ayudar a anunciar. Y un día, un día de buena suerte se puede decir porque llegamos a la terraza de Mancho Bonito y andaba Chuy Campos regando allá afuera en la terraza porque iba a haber evento ese día. Llegamos y llegué con él hasta la terraza. Y le dice Chuy Campos, oye, 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 Melitón, ¿quién venía anunciando ahorita? Dijo, aquí el muchacho este. Ah, está bueno. Y yo me quedé y dije, ah, a lo mejor se enojó porque venía anunciando yo, ¿verdad? Pues sí, porque el compromiso era él. Claro que sí. Entonces le dije, me dice, ¿cómo te llamas? No, por Raúl Rosales. ¿Dónde vives? No vivo acá para la Colonia Rodríguez, el rancho bonito acá para La Longoria, acá en la Colonia Longoria. Dice, dame tu nombre y tu dirección. Y yo dije, ah, pues yo estaba chavalo. Me asusté, dije, ah, pues ¿qué está pasando aquí? Le dije, oye, perdón, ¿para qué me está pidiendo tantos datos? Dijo, no, es que yo tengo de repente anuncios comerciales de la Canadá, de la justicia, de zapaterías, y pues para que te los avientes tú. Ah, le digo, está bueno, pues cuando se pueda, pues me habla. Oye, como a los ocho días fueron y me buscaron ahí por la Colonia. Llegó un amigo con la bocina. ¡Ey, Raúl Rosales, ¿dónde andas? Andaron jugando a béisbol ahí. Ok. Dijo, eh, acá estoy, ven para acá. Me mandó Chuy Campos que quiere que anuncies zapatería de justicia. ¿Y de qué se trata? No, pues los especiales y esto. Porque yo no estaba empapado todavía en eso mucho, pero está bueno. Está bueno. ¿Cuántas horas? Dijo, dos horas. Entonces, me pagaban a cinco pesos la hora. ¡Vámonos! En ese entonces. Te hablo del 60. ¿Era poquito mucho para usted en esos tiempos? Pues era más o menos, porque en los 60, pues cinco, veinte pesos, cincuenta, ya pesaba un poquito algo. ¿Sí pesaba la moneda? Sí, claro. Y yo decía, a cinco pesos la hora. ¿Y cuántas horas vamos a anunciar? Dos horas. Dije así, yo no, vamos a ver si la hago. Porque yo gritaba para todos lados. Me decía, dale calmado. La cosa no es gritar despacito. No me salía bien ronco yo a veces. Pero pues con mis diez pesotes dos horas, que eran diez pesos buenos. Haz de cuenta que estás hablando de unos mil pesos. ¿Pero no usaban equipo de audio o sí? No, nada más la pura bocina con un micrófono. ¿Con ese tipo Ratson, la bocina de cono? Sí, sí, de esas Ratson, ¿cómo se llamaba la marca? ¿La Ratson? Sí, la trompeta. Sí, sí, sí. Trae una para adelante y una para atrás. Y que esta, ¿no? Sí, que o esta o la otra. Zopatería le ofrece los mejores precios. Y esto, lo otro. Y andaban, como quieran sacarnos el dinero. Todos orotas. Estaba pesado. Estaba pesado. Pues eran buenos tiempos, ¿no? Para usted. Sí, cómo no. Pues muy bonitos en todo. Esto, este, porque, pues ya me fui desenvolviendo un poquito más y luego, oye, me hablaron allá de la, de la Canadá, de la zapatería Canadá, que también va a haber una oferta en estos días y quieren que el anuncio lo hagas tú. Yo me quedé, ay, yo, porque había aparte otros dos. Raúl Pérez, ¿síste que lo mencionaste a mi compadre? Sí. Saludo para mi compadre Raúl Pérez, cómo no. Baterista de los Relámpagos. Y anunciábamos los dos juntos con Chuy Campos, él también anunció con él. También es animador. Sí, fíjate, ahí nos conocimos. Sí. Entonces, este, decía yo, pues está Raúl Pérez y había otro, un profesor que anunciaba muy bien, muy buena voz también. No, 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 yo quiero que el chamaco ese, ese Raúl, que haga el anuncio a él. No, pues qué bueno, preferencia para mí, ¿verdad? Claro que sí. Y ahí me fui, ahí me fui y decía yo, oye, pues, tendré suerte o les gusta como lo que hago, ¿verdad? Y no, sí, en realidad, siempre me fue muy bien y siempre hice las cosas, yo creo que las hice bien, por eso me juzgaban. Ok. Y hasta que llegamos a donde andamos. ¿Su estilo de animación tuvo alguna influencia de radio o de algo de...? No, fíjate, todo era así, naturalito. Naturalito. Sí, de repente, pues, se me vinían ideas y sacaba una palabra más o menos y la dejaba ir al aire y así, pero a nadie le copiaba casi a nadie. Ok. Porque hay muchos que copian, dicen, ah, yo voy a anunciar como aquel, voy a decir lo mismo. No tiene caso, ¿verdad? Ok. No es que mi respeto, pues, es la voz un poquito más delgadita, ¿verdad? Pero lo hacía bien, todos lo hacían bien. Yo mi respeto es para todos los animadores de todos los grupos, porque cada quien tiene su estilo, su voz y eso nadie se puede quitar. Ok. Entonces, usted comienza con Los Bravos del Norte, con el disco de Mil Puñados de Oro, este, y ahí, este, una nueva empresa, digamos que nueva, ¿no? Porque era recientemente el grupo Los Bravos del Norte. Sí, acababan de empezar su nuevo disco cuando me hablaron. Ajá. Me acuerdo que el primer trabajo que hicimos fue aquí en Reynosa, en una terraza que había ahí en la terraza, en la colonia de las Cumbres, terraza El Mirador. Vámonos. Era de Servando Cano y otro señor. Ajá. Ellos empezaron a hacer bailes ahí y fue nuestro primer evento como Los Bravos del Norte ahí. Ahí empezamos, en el 71. Y tocaban música de todo, Relámpagos, de lo nuevo. Sí, pues tocaban algo de Relámpagos y de lo nuevo que estaban promocionando, del disco ese de Mil Puñados de Oro. Mil Puñados de Oro. Sí. Y también la grabó Cornelio Reina, ¿verdad? También con Kiko Montalvo. Casi a la par, ¿no? Bueno, es que ese material era de los Relámpagos. Ok. Entonces, cuando se separan, dice Ramón, pues yo la voy a grabar como quiera, con Toño Sauceda, que era el del Bajo Sexto y Segunda Voz. Ajá. Y Cornelio dijo, pues yo la voy a grabar con Kiko. Pues vamos, bueno, pues échale a ver a quién le funciona mejor. Y a los dos les sonó bien todo. Es lo que yo también me puse a indagar. Dije, ¿por qué la grabaron los dos casi al mismo tiempo? Sí, porque como te digo, el material era para esa fecha o para esos días. Sí. Y dijo, no, pues ya nos jalamos. Bueno, ahí nos vemos. Dios te ayude, a mí también. Y vamos a echarle ganas a ver quién es el bueno. Exacto. Y pues con el tiempo se logró posicionar la marca. Entonces, ya cuando usted se integra con los Bravos del Norte, la animación, lo fue, ¿cómo se dice? El estilo, usted lo fue adaptando con ellos. Sí, sí, pues más o menos haciéndole a que todo saliera bien acomodándonos, ¿verdad? Porque hablas poquito y la música de volar y todo eso, porque no puedes hablar mucho tampoco, fastidia a la gente. Claro. Entonces, nomás lo que se trataba de volar y una seña o algo, tú sabes, échale, compadre. Y así era. Y así sí fue siempre. Ok. Cuando entran con Sarma Tony Seuseda, Raúl Pérez, Ramón Ayala, estos Bravos del Norte grabaron muchos discos juntos. Grabaron muchos, fíjate. Hija de la Perdición, por ejemplo. ¿Dónde? Hija de la Perdición. Sí, sí, ¿cómo no? Que ahí se vienta todo un speech, ¿no? Y escogí un puño de penas, una por una quité, le cambié malas por buenas y como pago se fue. Ese sí es Hija de la Perdición. Hija de la Perdición. Hay un pedacito hablado ahí. Sí, lo escuché. Sí, me aventé varias ahí, como unas cinco o seis ahí con Ramón. También la de... Abrigando su tumba. Sí. No porque seas tú, infiel. Abrigando su tumba, te dije, ¿verdad? Sí, sí. También la de... A mi madre... ¿Por qué fuiste tan cruel? No puedo perdonarte. No puedo perdonarte nunca. Tal vez te perdonaría si no quisiera yo a mi madre. Porque el amor que ella me da, nadie jamás podrá darme. Por eso, en mi cantar te digo que nunca podré perdonar. Ah, justo. Así es, más o menos. Oiga, don Raúl, ¿por qué meterle un speech al bolero? ¿Ya tenía esa moda en la música o fue algo nuevo para ustedes? Fue algo nuevo porque, en realidad, al principio casi nadie declamaba de los grupos en los boleros. Ramón fue casi de los que hicieron los relámpagos, porque los relámpagos grabaron No Puedo Perdonarte, esta que te acabo de decir ahorita. Sí. Les funcionó bastante bien. Sí, sí, sí. Y nomás hasta ahí, casi de relámpagos declamadas, muy poca, hablando así, ¿verdad? Claro que sí. Con los bravos, pues, vinieron varios, como te digo. Y fue un estilo que creo que también se imitó mucho por otros grupos. Pues sí, ya después los demás grupos empezaron a meter mejores voz que la mía, porque hay unos que cuidaban mi respeto, ¿no? No, y usaban locutores de radio. Sí, sí, no, pues ya era otro cantar. Otro cantar, pero como quiera, se me hace muy padre que usted tiene una voz muy característica, un timbre de voz muy bonito. ¿A qué se debe que también lo consideraban ahí en los bravos para cantar las cumbias? Pues ahí le echaban unos coritos, porque si oye esta canción, vacías hay, pues cántale tú y cántale tú también. Mi compadre José Luis también cantaba. Sí. Ahí hacíamos esa de, ¿cómo se llama? Esa que contenta estás a su guitarra, de Virginia López. La grabó Ramón. Usted también es el coro. Tú me perteneces, sí, ahí estábamos cantando mi compadre y un servidor. Ok. Hacíamos pedacitos. Pero antes también grabó unas como solista con los bravos. Ah, sí, grabé. La de solo... Yo quisiera que tú me comprendieras. Entiéndeme. Canté dos cumbias, Entiéndeme, y la otra se llamaba Te vas, te vas, como que vas llorando y te vas burlando de mi corazón. ¿Esa es su voz? Sí. Yo pensaba que era Ramón allá, la de me alejaré. No, no, esa es otra. Es otra. Esa sí, Ramón. Ah, no, la de te vas. Sí, sí. Sí, sí, sí. Entraba Ramón, te vas, como que vas llorando y te vas burlando de mi corazón. Sí, cómo no. Sí, 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 me acuerdo esa canción. Muy buenas canciones. Sí. Sinceramente, ¿usted sabía cantar o se aventó el ruedo? No, pues la cosa era salir adelante y seguir trabajando, ¿verdad? ¿Y qué opinaba Ramón? Pues se aventase usted. No, pues decía, se ve bien, pues qué bueno. Pues si te gusta a ti, pues qué bueno. Ok. Se va Raúl Pérez y entra Juan Barrón. Juan H. Barrón en Paz Descanse. Muy buen baterista, ¿eh? Muchísimo, muy bueno. Anduvo con Cachorro y luego con Ramón y grabó varios discos y nomás que él sacaba otro estilo de tocar, ¿me entiendes? Ok. Cuando entra Juan Barrón, ¿le da un estilo bien? Cambió un poquito el estilo porque estaba tocando estilo Cachorro, más a prisa, ¿me entiendes? Claro que sí. Y el ritmo de Ramón no era muy a prisa, era más calmadito. ¿A qué se debe que Ramón lo metió, lo consideró? ¿Lo consideraba buen baterista? Pues sí, sí, pues ya lo había oído y dijo, este chavo está bueno. Entonces cuando sale Raúl Pérez, oye, pues ¿a quién metemos? No, pues a Juan H. Barrón. Pues échatelo para acá. No, pues de volada también, muy buena, muy buena, muy buena mi mamá y todo, se aprendía todo muy bien. Ok. Y tocaba muy bueno. Ok. También sé que hubo un reencuentro en los setentas, don Raúl. Yo me acuerdo que sacaron temas como el que comentaba ahorita, el de Me Agarro Contigo, por ejemplo, que grabaron discos y hubo una gira de los relámpagos en los setentas. Ah, sí. Ahí estaba Eliseo Robles. Sí, andaba Eliseo con Ramón, nomás que, perdón, cuando hacían la gira de relámpagos, pues se quedaba Eliseo descansando, pero a él le pagaban como quiera, como si estuviera trabajando, entonces pues estaba en la casa. Estaba a todo. Estaba a todo, ¿verdad? ¿Y a quién se llevó de elementos de músicos? Estaba el Barragas, definitivamente. Sí, mi compadre. José Martínez. José Martínez de Barragas, buen beisista. ¿Y en la batería quién estaría? En la batería. En el primer reencuentro, en el primer reencuentro de relámpagos. ¿José Luis? José Luis. ¿Ya estaba José Luis? Sí, no, pues se sabía todo, todo lo de relámpagos, entonces pues ¿pa' qué lo mueves? Órale. No, pues fue algo histórico, nomás hay fotografías, no hay videos, hay grabaciones a lo mejor de discos. Hay uno que otro, videos. Fuimos una vez ahí con Jesús Soltero a Monterrey, órale primo. Claro. Ahí cuando se juntaron la primera vez y no, hombre, estuvo bonito el programa. Sí. Cantaron muy bien ahí. Sí, en esa época sí estaba muy padre el programa de Jesús Soltero. Ok, entonces dentro de la agrupación, don Raúl, ¿a qué se debe que no lo metían en las portadas? Porque estaba muy feo. No. Digo, no, este no va a espantar a la gente. No, no sé, pero es que antes, fíjate, otra cosa aparte, aparte de la fotografía, no me vestía igual que ellos. Ok. Me iba en short. No, este, yo me ponía otro saquito acá, diferente, algo, pero no igual que ellos. Hasta allá, mucho después, Ramón dijo, ¿sabes qué? Vamos a vestirlo igual, pues oye, pues es el que está al frente ahí y todo. Sí, claro. Y toca el güiro y canta pedacitos y le hace a loco ahí. Pues vamos a vestirlo igual para que no se vea como un parche nomás ahí, ¿verdad? Diferente. Es correcto. Y no, pues qué bueno, porque, pues no, pues muy buena ropa y todo y ya se ve uno un poquito más bonito. No, sí, es lo que yo también destaco, porque también entra David Laure. David Laure, sí. Mucho, mucho después. Sobrino de Mickey Laure. De Mickey Laure. Y, y este, y también lo vestían igual y también se le portaban. Exacto. Pero don Raúl ya casó cuando ya estaba más, más, más arriba la agrupación, ¿verdad? Sí, sí, ya casi, pues a mediación se puede decir de, de, de la trayectoria mía. Medio camino, sí. Sí. Pero no, muy bonito todo y los recuerdo con mucho cariño porque hicimos cosas, cosas bonitas y, y muchas giras y todo, todo y los compañeros, buena onda. Nos llevamos muy bien. A ver, los bravos de norte trabajaban en todos lados, me imagino. Sí, pues la mitad del tiempo aquí en México y Estados Unidos. Seis meses aquí, seis meses allá. Y grababan dos por, dos por año, dos discos. Dos discos. O hasta más, ¿no? Sí, a veces hasta tres. O hasta como los, los estos gavilanes que decía la raza, oye, estos, ¿cómo graban? Llegan una gasolinera y mientras le echan gasolina graban un LP. Qué va, qué bárbaros. Sí. Y este, por ejemplo, también, estaba también en su respaldo con Freddy Records, allá con Freddy Martínez. Sí, en Corpus Christi. En Corpus. Grabó muchos discos Ramón para Freddy Records. Y en Monterrey con Don Basilio Villarreal, discos de LV, que fue el que nos abrió todos los puertos de México. Sí, conoció a Don Basilio usted. Sí, cómo no. Muy buena, muy buena visión. Buen amigo, era bueno el señor. Yo creo que fue de los primeros grupos norteños del catálogo de LV, Ramón Ayala. Sí, era de los que vendían más. Porque antes eran puros solistas. Sí, tenía los rancheritos, tenía a Carlos y José, tenía a Mario Saucedo, tenía muchos grupos, pero el número uno ahí era Ramón. No lo traía aquí, pues había. Fue con queso. Había mucho pollo de la compañía también. Sí, cómo no. Y también me he dado cuenta que DLV surge de Discos del Valle. Sí, sí, él trabajaba acá con el señor García Cristóbal, en Discos del Valle, donde grabamos Los Dinámicos y varios grupos ahí. Sí, claro. Ahí grababa, como te dije, Juan Salazar, Los Madrugadores del Valle, Gerardo Reyes. Claro. Ahí empezó con el Conjunto Bernal cantando para Discos del Valle, fíjate. También la de Te Maldigo, de Juan Salazar, grababa por Conjunto Bernal. Sí, lo acompañó el Conjunto Bernal y luego la grabó Ramón. Por Ramón le grabó varias a Juan y todas le funcionaron a lo estilo de él. Sí, muy buen estilo, muy buen sellón. La voz de Liceo, otro rollo, mi compadre. La voz de Liceo fue una buena mancuerna con Los Bravos. Buenísima. Pues fue el estilo de Los Bravos, verdaderamente Liceo. El que definió. Sí, porque estaba Toño Sauceda al principio en los 70's y luego en el 75 entró a Liceo. Y empezaron con Chaparra de mi amor, que me lleve el diablo. Oye, y se hizo y pues se acumulaban bien bonito. Y el estilo de Liceo pues diferente. Poquito parecido a Cornelio, casi nada, pero ya después agarró bien a bien su estilo y agárrate. Sí, es que sí. Y de los temas de Tony Coronado, también llegó una nueva época. Ah, Tony Coronado, muy buena voz también. Sí, de Durango él, él era de Durango. De Durango. Es de Durango. Y lo meten a la agrupación y también muy buena. Funciona el puño de tierra, triste recuerdo, las cumbias. Pero yo no la conozco, la miedosa, todas las funcionaron, fíjate. ¿Usted no tocaba ningún instrumento con Los Bravos? El güiro. ¿Usted era el güiro? Y a veces, ahí acá y cuando los bongos en los boleritos, porque era lo que me gustaba tocar al principio. Cuando yo me inicié antes de la batería, era bongó y tarola nomás. ¿Nunca se animó por la percusión ahí con Los Bravos? No, no, me gustaban más los bongos, no sé por qué. Ok, porque se da mucho que aquí en Monterrey o localmente, que el tumbista sea animador y también toque la tumba. Ah, sí, sí que toque, sí. Esa es la chamba, va. Sí, dos por uno, dijo. Dos por uno. En sus tiempos no, ¿verdad? No, yo nada más me dedicaba a anunciar y el güiro ahí, pues para no estar, tú sabes, como para ahí nomás. Sí, cómo no. Deja hacer algo y ahí le echaba mosca y... ¿Cuántos bailes no animó, me imagino? No, pues imagínate, 48 años, échale cuentas. O sea, bastantes eventos, ¿nunca se le cansó la voz alguna vez? Sí, cómo no, sí, sí se cansa uno, claro. Igual que los cantantes, pues nunca está uno en condición a veces. A veces entras a un salón que está llenísimo, está el calor enorme, sales y está cayendo a nieve afuera, como en Chicago, en Washington, en esas partes, hiela mucho para allá. Y pues el cambio de clima te hace daño, ¿verdad? Sí, claro. Y sí, en veces batallaba y pues sí, guau, porque decía yo, ¿cómo le hago? Pues no sale nada de vos y mi Ramón, mi compadre Ramón, échale compadre, échale, no te raje. Pues que me rajo, pues si no me sale nada. La primera vez que yo oí su voz por primera vez, porque yo soy de una nueva generación. Sí. La primera vez que yo oí su voz en grabaciones fue el reencuentro de los relámpagos. Sí. El que se grabó. Ah, sí, en vivo. Que dice, se aplaude a esta alma rendida. Sí, sí. El coyote, ¿se acuerda? Sí, ahí estamos, en corpos lo hicimos. Y yo pensaba que esa voz, yo a usted no lo conocía, yo soy completamente ignorante en esa época, yo pensaba que era Jesús Soltero. Sí, parece, parece, le da un aire, ¿verdad? Más o menos. ¿Quién se inspiró en querer? Menos que más. Menos que más. Pero sí, sí le da un aire. Sí. Yo pensaba que era Jesús, pero no, usted tiene la voz de los bravos, es muy característica. Sí, pues mucha gente, pues ya está identificado con ellos, ¿verdad? Y mucha gente me decía, no por, por decir que yo, oiga, me gusta como anuncia usted, me gusta su voz, ah, pues muchas gracias. Humildemente, muchas gracias, no tampoco, ah, no está bueno. No, muchas gracias, pues hago mi trabajo nomás, es todo lo que hago. Le gusta a la gente, qué bueno. Ok. Y así es. Nunca se sintió, este, bueno, su trabajo es la animación, pero sí le gustaba su trabajo, o sea, en esos tiempos. Sí, pues siempre era lo que me gustaba, pues lo hacía de corazón. Ajá. Hasta el último día que estuve con Ramón, hasta el 2020 que me salía, después del 71 hasta el 2020, pues que yo me acuerde, siempre lo hacía con ganas, porque, pues aparte, pues me pagaban bien y ya lo que me gustaba, pues qué más puedes pedir. No, pero como quiera, y también lo he visto usted esporádicamente con Eliseo Raúl, ¿verdad también le echa ahí? Ah, mi compadre Eliseo, sí, no, sí, cuando me salí con Ramón en el 2020 me dijo, compadre, vente conmigo, no andes mondaneando, con todo respeto, vente conmigo. Sí. Le dije, no, pues ya lo que no quiero es salir, ya no quiero andar lejos. Yo, mis hijos crecieron con mi esposa, en paz descansa, mi viejita. Este, ella fue papá y mamá para ellos, porque yo siempre andaba de gira, siempre, pues tú sabes que los músicos así somos. Oye, trabajábamos cuatro o cinco semanas en California y luego nos íbamos a Oregon, a Idaho, a Washington, hasta un mes y medio, y regresabas y, pues no, los veías dos, tres días, y la semana que entrábamos, quién sepa dónde y quién sepa cuándo, pues dale. Eso es lo que uno deja, ¿no? Sí, entonces yo le dije, antes de que muriera mi esposa, le dije, ¿sabes qué, vieja? Yo, el año que entra, le dije, ella murió el 19, 2019, yo antes le había dicho, ¿sabes qué? Ya nomás hasta el año que entra, el 2020, y ya no voy a trabajar. Oye, ¿pero qué vas a hacer? ¿Vas a estar aquí con los muchachos a verlos? Los pocos días que me quedan, pues a los con ellos, y con los nietos y bisnietos, bisnietos y nietos que tengo para regalar, digo que tengo varios. Pero es cierto, ¿no? Porque uno como músico, este, siempre está de gira, ¿no? Sí. Y más si es un grupo famoso como Los Lagos. No, mucho trabajo, gracias a Dios, y pues qué bueno, porque pues es lo que buscamos, trabajo. Y luego cuando hay mucho, oye, no hombre, ya no quiero ir, ¿cómo no? Pues querías trabajar en Chile. Sí, claro. Y está duro. Y es lo que le comento, que probablemente por tener trabajo, descuida a la familia, ¿verdad? Sí, claro, sí, porque pues nunca estás con ellos, y no tienes tiempo para platicar con ellos a veces, porque estás un día o dos, y a veces, pues que oye, te invito a que le haga una pachanga, y a uno le encanta el relajo. Claro. Pues vamos para allá, en lugar de estar acá en la casa, y se va el tiempo, y para cuando quieras, échame las garras, porque ya me voy. Sí, claro. Y así es, anda como el de la película Perio Infante, ya llegué, ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya voy, vieja. Sí, así pasa. Oye, don Raúl, ¿tuvo usted cuántos hijos? Seis. Seis hijos. Tengo todavía, gracias a Dios, todos están vivos. Nomás el primero se me murió. Raúl se llamaba mi hijo. ¿En paz descanse? En tres meses, sí. ¿Joder, sí, joven, chiquito? Sí. Tengo a Jesús, que es el mayor, tengo a Raúl, tengo a Rodrigo, mi hija la mayor, Luz María, Leticia y Carmen. Ok. Tres y tres. ¿Y ninguno de ellos se dedicó a la música? No, de el mayor, Jesús y Raúl anduvieron ahí con Ramón también, pero en la cuestión del equipo. Estás. Estás hablando esto y lo otro, pero de músico no. Ok. Raúl más o menos ahí le intelige las congas ahí, las toca más o menos, pero nomás hasta ahí. Ok. Nadie se quiso animar por la voz. No, fíjate que no, y Jesús, el mayor, tiene buena voz, mi hijo. Sí. Hablaba como los hombres, dijo. Pero no, 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 nunca se aventó. Hijo de tigre pintito, como dicen. Más o menos. Oye, Raúl, pero sí, o sea, sí hace falta el legado. Por ejemplo, yo entrevisté, no he entrevistado a muchos animadores, pero por ejemplo, yo entrevisté a su colega, a Don Juan Benavides. Ah, sí, cómo no, sí, de los traileros. Los traileros. Saludos. Y también invasores. Sí, cómo no. Y él tiene hijo animador. Sí, sí. Está con la Lomora. Sí, sí. Y tiene nieto animador. Sí, que anda con los herederos. También. Sí, cómo no. Y el hermano que anda con invasores ahorita, Javier. Sí, el de herederos es de Javier, es de Javier Benavides. Sí, sí, de Javier. No voy a empezar mal. Sí, sí, sí. Es hermano de Juan. Sí, cómo no. Pero bueno, su hijo está con la Lomora y su nieto va encaminado por lo mismo. Sí, fíjate. Por la animación. Muy buenos, son muy buenos. Mi respeto es para ellos. Dinastía de animación. Los míos, porque también me saludan cuando me ven con mucho gusto. Ah, cómo está maestro, me dicen. ¿Cuál maestro? Es que lo ven como maestro, porque. Pues sí, porque fui de los primeros, fíjate. Se me había pasado decirte. Sí. De los animadores de grupos, casi fui de los primeros, porque nadie de los grupos traía animador. Sí, en esta época que usted menciona, 71, 72, no había animadores. No había nadie. Los mismos músicos hablaban y echaban mosca ahí, pero un animador especial para que estuviera hablando nomás. Sí. No traían. Fíjese qué curioso. Y, por ejemplo, me platicaba también Juan Benavides de un animador que entró con los cadetes, que era de radio, ¿no? Locutor de radio. No sé si usted lo llegó a ver, el animador de los cadetes de Linares, como estaba Don Homero. ¿Quién sería? Bueno, me mencionaba un nombre de un locutor, no me acuerdo. ¿Con los cadetes? Con los cadetes. Bueno, porque con los cadetes no hay novedad. El que declama ahí es un locutor de Houston, Texas. Ok. Se apellida Jiménez. Ok. Muy buena voz. Muy buena voz, la verdad. Sí. No, pero yo me quedo con usted maravillado. Gabriel Jiménez se llama. Gabriel Jiménez. Yo me quedo con usted maravillado porque, por ejemplo, el bolero de Infiel. Sí. No hay quien lo declame, todos lo declamamos. Si imagina la voz de Don Raúl, sinceramente. Y la de Infiel y también la de No Porque Seas Tú. Ah, sí, también. Siempre la imaginamos con su voz. Gracias. Creo que dejó algo muy ahí en la canción. Y no se oye mal, porque muchos piensan, ah, empecé a hablar a alguien. No, esto la gente lo dice tal cual. No, les gusta, les gustó que bueno, ah, hicimos algo, ah, hicimos algo bien. Sí. En la trayectoria, pienso yo. Claro que sí. La gente, muchos me dicen, no hombre, oye, ¿por qué ya no trabajaste? No, pues ya estoy en mi casa. No, hombre, entonces falta ahí y comentarios por el teléfono. Aquí con Ramón falta Don Raúl Rosales. Pues sí, pues ya no. Sí, entró el Simi, ¿verdad? Sí, sí, el Simi. Un saludo para Simi. Un muchacho joven y es muy bueno también, pues como te digo. Yo no puedo decir que es malo, es bueno, todos son buenos. Sí. Para mí todos son buenos. Aunque el problema de, yo pienso que, sinceramente, con todo respeto, para el Simi, uno está acostumbrado a su estilo. Sí. A cómo maneja usted el evento. Más calmado, más tranquilo. Más presentable, además. Muy similar al estilo que dejó el Intocable que estaba antes. Ah, sí, José, José, no sé qué. Sí, también. Sí, Pepe. Muy bueno. Pepe Farías. Yo lo admiraba a él. Sí, un estilo. Yo lo admiraba a él. Un estilo muy bonito que puede descansar Pepe Farías. Muy buenísimo. Este, por ejemplo, yo a usted lo veo como que, oye, pues es el estilo de Ramón Ayala, ya de Raúl. Y cuando entró Simi dije, ah, caray. Sí, sí. Otra animación. Sí, sí, pues más. Más juvenil. Sí, 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 pues está chavo. Y él trae su onda, su rollo, mi respeto. Y ahí me dijo, don Juan Benavides, dice que a él lo criticaban porque acorrientó la palabra animador, porque dice que la forma en que él lleva la animación es de arriba las mujeres y salud, salud, salud y todo eso. Entonces, y usted no es así, ¿verdad? No, pues yo me iba más tranquilo. Como que él hacía ahí que la raza cantara y se animara, pues de eso se trata, animar. Claro. Me decían, no, y tú qué haces con Ramón, soy desanimador. Digo animador. No, pues es que más que nada, usted es un presentador del grupo. Es la, ¿cómo que dice? Es la mejor cara del grupo de los bravos del norte. Ahí se ve demostrado, o sea, el porte, vaya, del grupo. Sí, gracias. Sí, no, pues como te digo, pues yo le he echado todos los kilos, decía yo, pues yo pienso que estoy haciendo bien las cosas, por eso no me han corrido. Pues oye, 48 años, como dice la canción, no los aguanta cualquiera. Exactamente. Y pues yo creo que es válido lo que usted comenta, el retirarse para estar con su familia, yo creo que es completamente válido, ¿no? Sí, no, pues como te digo, pues nunca estuve con ellos y ahora que estoy, pues a veces me enojo y esto y lo otro, digo, mejor anduviera allá, pero pues tengo que lidiar con ellos y tengo que darles buenos consejos porque gracias a Dios, pues mis hijos, ya ves cómo está ahorita la juventud. Sí. Pues ya están grandes, el mayor ya tiene casi 60 años. Sí, sí. Como quieras, se echa mucho de menos usted ahí en el escenario, la verdad. Pues sí, sí hacemos falta porque la gente está bien puesta a ver a los originales, se puede decir. Yo creo que en un futuro, Don Raúl, se va a usar que pongan su voz grabada dentro del bolero. O sea, su voz. Pues sí, pues se puede hacer todo ahorita, se puede hacer todo. Es lo que pueden hacer. Y que digan, ¿dónde está el viejo ese? No, pues ya, está jugando a las cabras. Sí, ponen la grabación, le ponen play y ya. Sí, sí, pues no pasa nada. Y ya ves, aquel fuego que ardió, se lo pueden dar. Sí, ya ves, ese fuego que ardió se ha quedado extinguido y aquel, y aquel juramento de amor lo aventaste al olvido. Ay, Dios. Más o menos. Se oye bien original. Hace falta la gente y la música para poder agarrar más la onda. No, pero se oye muy original, pues es la original, ¿verdad? Sí, es la original. Le da consentimiento. ¿Nunca se animó por hacer radio? Fíjese que no. ¿No le llamaron eso? Nunca me gustó. No sé, me gustaba más acá andar para arriba y para abajo. Es que en el radio estás encerrado ahí. Sí. Y una vez, me acuerdo, si mal no recuerdo, una vez me invitaron de una estación de radio. Oye, ¿tú nunca has hecho radio? Le digo, no. ¿No te gustaría estudiar para que vengas con nosotros a trabajar? Me gusta la voz. No, gracias. No, yo ando ya con la chuma, con la raza, con los grupos. Y ahí me quedé, y ahí me quedé hasta ahorita. Fíjese. ¿Nunca le llegó una oferta de irse con algún otro grupo como estaba con Ramón? Sí, cómo no. No, pues varios me invitaron, me invitaron, bueno, después de Liceo Robles, Mario Marichalari hizo su grupo. Los Brabados. Los Brabados. Un saludo para Mario. Dijo Raúl, sí. Mario, saludos para ti, para Liceo Robles, para todos mis compañeros de siempre. Muy buenos músicos. Sí, vente conmigo, hombre, pues que al cabo, ya sabes, tocamos casi lo mismo, vas a decir, a lo mejor lo mismo también, o que le cambies cualquier cosa ahí, pero yo quiero que tú vengas, pues no tenemos quien anuncie. Pues es lo que no quiero, como decía aquel, dejaste el jamón para irte. No, no, pues no tiene caso. Pero no, son recuerdos muy bonitos y pues así me los voy a llevar siempre, hasta el día que Dios me llame. Por ahí hay una cumbia, este, muy rara, no sé si usted me puede dar alguna, no sé, alguna semblanza de esa cumbia, la cumbia del zoológico. Ah, sí. ¿De qué trata eso? Sí, eso es verídico, es un zoológico que ha tenido, señor, hay una abuela de animalíos, como dice Ramón. Ramón es el que empieza a hablar como viejito. Como viejito. Es la voz de Ramón. Y luego ya empieza, que acá en Fartejas, en Fartejas, ahí en... En un pueblito de Fartejas. En un pueblito muy chulo, no sé qué. Sí, ese era Ramón el que hablaba ahí. Ahí jaló más o menos la cumbia del zoológico. Fíjense que sí. Pero sí era de verdad, el dueño sí se llamaba, quién sé cómo se llama el señor de ahí. Allá con... Deni, Deni, qué sé qué. Deni Moreno, no. Deni Moreno. Estás en lo correcto. Exactamente. El señor Deni Moreno. Ok, y usted empezó ya a radicar acá en el Valle de Texas. Sí, yo me fui para allá en el 97. Ya tengo como veintitantos años. Ya toda su vida. Dice, compadre José Luis, te ves más grandecito. Me descanse, güero. Sí, compadre güero. Dios lo tenga en paz. Muy linda gente. Muy buen elemento. Hace mucha falta también ahí con Ramón. Claro que sí. Ahora su hijo Ramón, este... José Luis. José Luis Junior. Mis respetos. Se ve casi igual. Muy bueno. Va encaminado. Sí, trae buena onda. Pues jaló con duelo y luego se fue con la leyenda y con Ramón. Pues ahí quedó también al sentado. Pues ahí nació, se puede decir. Es correcto, sí, definitivamente. Muy buen elemento. No, no, no. Está muy bien todo. ¿Qué opinan de sus compañeros? Por ejemplo, José Luis Ayala, ¿cómo era el señorón? Bien, bueno. A veces enojaba. Era medio enojonsío. ¿Joselis? Sí, por cualquier cosa. No, quédate. Y de rato ya estaba otra vez tranquilo. Pero pues todos tenemos ratos de arranque, ¿verdad? Ok. Pero no, no. Mis respetos para él, para él, para Fidencio, para todos los que andábamos con Ramón ahí. Nos llevábamos bien. Pues éramos más que familia porque andábamos más juntos ahí que con la familia. Fíjese. Ahorita que mencionamos a José Martínez Barragas. A mi compadre. Sí, lo convivió mucho tiempo. Sí, como no. Sí, claro. Es cierto lo que dicen las leyendas urbanas. Dicen que era muy tomador. Tomaba. Y cuando grababa también tomaba. Tomaba mucho. Y casi se cae en el escenario y todo eso. Pero un elementazo que hoy, aunque estuviera bien borracho, no le fallaba el bass. ¿Veis? Es que sí. Muy raro, ¿eh? Porque ya ves que uno a veces te toma dos tres cervezas y andas diciendo lo que no debes decir. No, él tocaba a la perfección todo. Y hasta lo amarraban con un cable, ¿no? Sí, no, lo detenían a veces porque se quería ir para atrás. Se recargaba en el aparato del bass. Agarra este porque se nos va a ir. Fíjese que sí. Se va a ir para atrás. No, pero no. Por eso Ramón siempre lo aguantó y hasta el final. Pero no, no. De primera. De primera calidad. Ese hombre tocó con muchos grupos, tocó con el conjunto Bernal, tocó con los Alegres de Terán, del Tololochi, el Bassie, con varios grupos de Texas. Y luego ya con Relámpagos entró y ahí se quedó. Enseguida con Ramón, con Bravo. Fíjese. Duró mucho tiempo también él. Era de los originales, ¿verdad? Y era muy serio el señor, José Martínez. Era tranquilo. Muy tranquilo. Pues es como todo, le gustaba asunciar, pero en el modo de actuar muy serio, casi nunca se reía. Sí, claro. Decían, oye, está enojado el señor. No, así es él. Así es él. Fíjese que sí, ¿verdad? Como el que dijo, tienes azúcar. ¿Cuántos kilos quieres? No, no, pero, ah, sí, sí tiene. Así es él muy serio. Sí, hombre. ¿Por qué se fue José Martínez de los Bravos? Pues mira, la mera verdad, no entiendo. Andaba trabajando bien con nosotros. Cuando de repente, oye, pues se va a ir con Cornelio. ¿Cómo con Cornelio? Sí. Se va a ir a trabajar con Cornelio. Y Ramón, pues, no quería dejarlo ir, se puede decir, ¿verdad? Porque fue un elementazo y estaban bien de acuerdo. Claro que sí. Pues puede entrar otro. Ahorita hay muchos besitos buenos, pero para cuando te acoplas y todo es diferente, ¿verdad? Dijo, no, total, este, digo, no, pues se va a ir, pues ni modo. Te vas con Cornelio, pues Dios te ayude, ¿verdad? Y Ramón no por nada, pero iba para arriba, para arriba, para arriba. La gente lo apoyó bastante. Bien apoyado. Bien apoyado hasta ahorita, gracias a Dios. Bendito sea Dios. Ok, entonces el Barraga se va con Cornelio Reina. Y sí estuvo un tiempo con Cornelio. Sí, se fue con Cornelio y, pues, bueno, ahí fue donde murió, porque, pues, no sé. Pues la tomada te hace mucho mal, hombre. Claro que sí. Todos tomamos, pero pues hay que tomar con medida. Con medida, exactamente. Yo siempre he tomado, no desde chico, yo empecé a tomar como a los 25 años. Pero, dijo, una vez y otra también, pero, no, poquito, nomás para andar, nomás tranquilo. Con moderación. Sí, porque te enfermas y vale. Exactamente. También por ahí hay un rumor o leyenda que el Barragas y el Buero ya la grabaron el primer disco de Los Invasores de Nuevo León. Sí. ¿Invasores? Sí, Mi Casa Nueva y esas. Dicen que sí fueron los... Sí, le echaron base y batería. Y se oye como el Barragas ahí. Sí, sí, no, y la batería, por eso sí es la grabación bien bonita. Bien bonita y además esa. Pues sí, pues estaban, llevaban cosas buenas, digo. Sí. Aparte de los invasores, miren ustedes. Sí, se oye un crecimiento. Por ejemplo, la compañía cerca, Don Sebando Cano, tenían bien arraigados los bravos del norte. Y llegó una época donde empezaron a surgir más grupos, ¿no? Los invasores de Nuevo León, que los cadetes, que más grupos. Sí, no, sí. Primero era Ramón Omar, Ramón y Relapa, uno se oye otra cosa. Exacto. Oye, que de repente invasores, que luego que los cadetes y que el Poder del Norte y que los quince de qué, que Luis y Juliani. Bueno, ya estaban macizones también, ¿verdad? Pero pegaron también mucho, bastante y un estilo diferente. Sí. Todos, todos trabajaban muy bien. Claro. Pero sí, definitivamente Ramón fue de los que abrió punta. Sí. O abrió brecha. En la música norteña. Exactamente. Exacto. En la onda aquí, local del norte, ¿verdad? Aunque como usted menciona, Conleo Reina emprendió su suerte como solista, como mariachi. Sí. Pero Ramón Ayala se consolidó, ¿no? Sí, se quedó. Con su línea. Y la gente, pues ya lo identificaba más como Ramón Ayala y los bravos del norte, no los bravos de Ramón Ayala, algo así. Ajá. Ahí la estrella siempre ha sido él. Y han entrado diferentes cantantes, se ha visto como hasta ahorita. Sí. Y él sigue funcionando. Ahí es Ramón Ayala y los bravos del norte. Y podrán cambiar de elementos y no se va a perder. Y sigue, sigue la cosa igual porque se ha visto pues hasta ahorita que anda en la quiera esta que trae. Sí. Le ha ido muy bien y qué bueno que le siga yendo bien. Creo que le fue como enseñanza a los relámpagos porque al separarse, pues imagínese, mejor, prefirió mejor hacer su propia marca Ramón Ayala. Ahí. Que el nombre del grupo. No, cuando los relámpagos andaban en Sumero Apogeo. Hace cuenta cuando los cadetes del accidente de Homero. Sí. Estaban en Sumero Apogeo, ¿verdad? Y bueno, pues Dios sabe por qué, ¿verdad? Y relámpagos también estaban con todo. No sé, hay otra cosa más que relámpagos y relámpagos. Y de repente papas. Sí. Y ni modo, pues lo bueno que funcionaron los dos. Así es. Cornelio, pues en paz descanse, pues Diosito se lo llevó. Y Ramón ahí anda todo mi compadre echándole muchas ganas y ojalá y siga más tiempo, que siga adelante. Así es. Mis mejores deseos para él, para todos los compañeros de Los Bravos. Un saludo para ellos de parte de un servidor. Claro que sí. Don Raúl, aquí de la escena local de Reynosa, muchos grupos norteños vinieron a Reynosa. No empezaron en Monterrey, primero fueron a Reynosa. Estoy hablando de Rosundo Cantú, los cadetes. Acá se hicieron, ¿verdad? Sí, aquí se hicieron en Reynosa, ¿qué andaba? Yo me acuerdo de Rosento, andaba pues dando la vuelta ahí con una coordenesta aquí en Reynosa. Me acuerdo que le tocaba mucho a un hermano mío, Rodrigo en Paz Cáncer Mayor. Le gustaba mucho como tocaba o cantaba. Y le decía, lo veía en los bares ahí, Rosento, échale, tiene unas canciones. Y ahí empezó, también en Reynosa anduvo mucho mero, antes de que pegara con cadetes. Claro que sí. Sí, y muchos así, sucesivamente, Carlos y José, no salían de un bar, el Cadillac. El Cadillac. Aquí en Reynosa, muy famoso, todo el mundo lo conoce. ¿Usted llegó a ir al Cadillac con Los Bravos? ¿O no? Ya no te quedaban en Cadillac. Fuimos, perdón. Sí. Fuimos una vez a un evento ahí, no evento, sino a un... Aniversario, creo, de la cantina. Ok. Lo tenía Beto García, un amigo, no era viendo. Nos invitó y fue Ramón a tocar ahí, no hombre, se puso bien bonito. Ok. Sí, pero a tocar ahí adentro del bar, fíjate. Pues pusimos unas bocinitas por los lados, no, no podías poner mucho equipo. Sí. Pero no hombre, se puso a reventar, no que había la gente. Se iba Ramón, cállate. Sí, otro de los que pude entrevistar, Don Robles, es a Benito Cuellar. Él también me... Ah, cómo no, mi compadre Benito, un saludo para Benito Cuellar. Me contaba que también viniera a Reynosa a echar bajo aquí en los cantinas. Sí, sí, toca muy bien. Sí. Anduve con un grupo que se llamaba Los Hermanos Terán. Hermanos Terán. Cuando yo andaba con Dinámicos, éramos los grupos cumbieros de aquí de Reynosa, que más jalabanos. Dinámicos y Los Hermanos Terán. Ok. Pancho y Eyo, a Cordonio y Bajo, Benito en el bass, y en la batería no me acuerdo quién tocaba. Estaba fuerte la influencia cumbiera tropical. Sí, nomás tocábamos puras charangas, andaba muy fuerte Aniceto Molina. Y de ahí agarrabanos, hay otro Alfredo Gutiérrez, que también era cumbiero de por allá, de Colombia, no sé dónde, por allá. Ok. Y nosotros, nomás salió un disco de esos, hey, hay que agarrar esta, y papas, y papas. Estabanos al día, vean. La charanga. La charanga costeña, el caballito relinchón, y el espejo del chinito, y todas esas, andaban con todo. Fíjese, es curioso porque eran otros tiempos, ¿no? Sí, sí, no. Definitivamente, lo que le faltaba al norteño era tocar cumbias, ¿no? Sí, sí, pues era pura polca y huapangos y otra cosa. Claro. Y ya después se fueron por todos lados, como hasta ahorita, pues tienes que buscarle para ver qué es lo que funciona. Y siempre la cumbia, pues, ha funcionado. Siempre ha perdurado, siempre la cumbia es muy buena, y la pide la gente, y la interpreta también los grupos, han sacado muchas cumbias buenas, buenísimas. Y también lo que usted cantaba con bravos, ¿eran cumbias? Sí, eran cumbias, pero no me pegaron. ¿Nunca las debo cantar en vivo? Fíjate que a veces sí, me decía, Ramón, ¿qué, comprate leches? Pues espérate, me ponía nervioso, yo, pues siempre está bueno, chala. Y no, pues la gente como que era bailar, ni volteaban, quien estaba cantando, lo que querían era bailar. Entonces, ¿sí hubo ahí una en vivo? Sí, 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 varias veces las canté, y mucha raza me echaba mosca, yo quisiera que tú me comprendieras, tú eres, ¿verdad? Digo, sí, pues se oye la voz de Bolón. ¿De Bolón se oye el registro? ¿El registro lo...? Sí, la voz de Bolón, entonces, digo. De Bolón. Aunque yo pienso que sí se oye, sí se oiría bien si agarrara la pauta de dedicarse a ello. A lo mejor, pues, usted lo veía, nada, es que, pues, nada, es pochar. Sí, sí. Pero si se hubiera dedicado a la pauta, a lo mejor sí diría bien. No, y sí me gusta cantar, y yo cantaba muchas canciones de Chucho Rodríguez, me gustaba mucho como cantaba. Chucho Rodríguez, los dos, ¿te acuerdas? Chucho Rodríguez y Chucho y Lorenzo, los dos. Sí, los dos. Fue tan rara y tan cruel la despedida. No, hombre, todas esas, cállate. Muy buenas voces. Te voy a pesar hasta el haber nacido. El beso de Judas. El beso de Judas. No, hombre, todas esas, por un juramento, del cual hoy me arrepiento. No, cállate, me hace cuenta que me llactabas. Sí, Chucho Rodríguez, muy buena voz. Un estilo muy diferente, por eso le llamaban el estilo diferente. Es el original, el estilo diferente. Chucho Rodríguez. También tuvo su programita que se llamaba Velada Norteña. Sí, tuvo en la televisión en Monterrey, Canal 8, no me acuerdo cuál. Sí, la verdad, sí, este... No, muy buen vocalista. Lamentablemente su fallecimiento sí fue muy triste. Sí, se suicidó muy feo. Se suicidó muy feo, pero sí... Qué lástima. Pero sí creo que es de las mejores voces de aquí, de la región, del norte. Sí, no, en Monterrey me gustaba mucho Juan Salazar, Chucho Rodríguez, Pedro y Arena. Así es. Juan Montoya, también mi respeto, es para el Chaparrito de Oro. Chaparrito de Oro. Hasta Raúl Pérez usaba el copete, ¿no? Sí, sí, más o menos. Como Juan. Sí, da. Y tal la influencia de la época, muy bonitas épocas. Bueno, entonces hablábamos de la cena de Reynosa. Aquí los grupos vinían a... ¿A qué se debe? Aquí hay mucha economía en Reynosa en esos tiempos, había mucha economía. Pues sí. Sí, estaba fuerte. Sí, sí. Para que venga toda la música. Había mucho movimiento, porque por la frontera y lo que quieras, mucha gente de Estados Unidos venía a los bailes, como te digo, a la terraza Rancho Bonito. Te voy a mencionar grupos que venían cuando yo anunciaba ahí. Los Goriones del Topo Chico. Los Rancheritos del Topo Chico. Lalo García y su conjunto. Con Lalo García andaba Rogelio Gutiérrez en el saxofón. Y Poncho Villagómez en el Bajo Sexto. Después se desbarataron. Hizo Rogelio Gutiérrez su grupo. Y Poncho Villagómez, Los Coyotes del Río Grau. Grupazos, ¿no? Sí, fíjate cómo se hizo todo. Sí. Pero esos son los que venían. Había otro grupo, Los Populares de China. Populares de China. Muy buenos, que acompañaban a Juan Salazar. Sí. Cuando venía a cantar Juan aquí. Fíjese. Puro saxofonero, ¿no? Sí, eran dos saxofones y clarinetes. Tocaban bien bonito con acorde a un piano. Los Populares de China. Los Hermanos Prado. Qué hijo eso. Qué bárbaro. Pues, familiares de Liceo Robles. Son Prado, Reyes, Reyes, Prado. Prado, Lechuga y todo. Todas esas gentes. Fíjese que muchos que usted menciona son del saxofón. Yo creo que en esta época predominaba el saxofón. El saxofón, sí. Hasta que llegó una época más norteñota. Sí, la pura acordeón. ¿Será por los relámpagos? Sí, pues sí. Pues estaba muy fuerte la pura acordeón. Después los Gavilanes, pues pura acordeón. Juan y Salomón. Tremendísimos. Porque grabaron muchas canciones muy buenas. Quiero que sepas del buque de más potencia. Puras buenas. Puras. ¿Qué tal si te vas conmigo? Sí. Puras buenas. Bueno, se le ha encontrado una voz muy bonita. Una buena voz. ¿Qué le iba a comentar? De la influencia tejana, aquí en la región de Renosa, ¿sí llegaba la música tejana de conjunto o de orquesta? Pues llegaban, perdón, llegaban los grupos tejanos de acordeón al Rancho Bonito, como te digo. Rubén Vela. Iba el conjunto Bernal, Rubén Vela, Tony de la Rosa, Ernesto Guerra y su conjunto, conjunto Bernal, Agapito Zúñiga, todas esas gentes, ahí eran los que iban, todos los de aquí, de Texas, aquí cerca, de Corpus, de San Antonio, de Houston. Todos venían a la terra de Reynosa, a la terraza Rancho Bonito. Chuy Campos los contrataba, se ponían muy buenos los bailes. ¿Y era música diferente, no crees? Pues sí, porque tenía su estilo, pero era puro acordonazo. Freddy Gómez y los dinámicos. Freddy Gómez. O sea, puro... Rubén Vela, los dos compadres, Gilberto y sus compadres, no me había... muchos grupos. Bueno, y de las películas con Ramón Ayala, ¿usted participó en las películas o no? No, iba nomás ahí, me quedaba viendo, ay, métete, ¿para qué? Si me va a pasar la cámara de volar. Digo, no, parpadez, porque no te van a ver. No, yo me quedo aquí viendo nomás, no me gustó esa onda. Ok. Y yo los acompañaba, van a grabar, van a filmar allá en Cuernavaca, en el Estado de México, adentro, la dinastía de la muerte, esas que hicieron, y acá en Laredo, también la de... ¿Cómo se llama esa? El aborto. La película esa. ¿Canto de la vida? Sí, canto de la vida. Canta en Amor Vaquero. Sí, ahí fuimos, así es que le cambie el sombrero a Ramón acá. Exacto, Liceo. Sí, no, pues muchas anécdotas bonitas, muchos pasearnos por todos lados y ver todo lo que hacían, y se hacía, y triunfaban, que es lo bueno. La dinastía fue un golpanazo fuertísimo en la película. Fíjese que sí, yo pensaba que esa película tocaba en Chaparra de mi amor, pero es que el disco pertenecía a Dinastía de la muerte, y tenía Chaparra de mi amor como corte, pero en la película la te equivocaste, de Valdemar. Sí, pensaste que iba, Valdemar García, Cachorro, Cachorro, Cachorro menor, porque no quiero decirlo. Menor, el grandote es Juanito. Es Juanito. Saluda, Juan. Salud. Entonces, yo pensé que iban a tocar esa, porque la portada que tenemos de Dinastía de la muerte, viene otras canciones, nada más viene el corrido, a lo mejor, Once Tumbas. Sí. Pero sí, qué buenos tiempos, en estas épocas de los bravos del norte, en las películas, en discos, infinidad de discos. ¿El primer trancazo fuerte fue Chaparra de mi amor, usted piensa, o Mujer Paseada? ¿De quién, de bravos? De los bravos del norte, sí. ¿Cuál me dijiste, Mujer Paseada o Chaparra de mi amor? Chaparra de mi amor, y luego entró Mujer Paseada, también fuertísima. Fuertísima. No, tenían mucho repertorio, tienen. Sí. Esos hombres pueden tocar un mes y no te repiten ni una. Parte de la chamba de animación también, ¿era aprenderse también el compositor, la fecha de grabación, o qué se aprendió usted dentro de los conciertos? No, pues ahí nos iba yo, siempre andaba con Ramón para todos lados. Sí. Oye, vamos a grabar, vente. ¿Por qué tú, vente? Se ofrece algo y había que estar ahí. Era un acoplamiento bonito que había ahí. Nadie se quedaba, hasta los cargadores iban a poner lo que se necesitaba ahí. Ok. O que necesito esto, cámbiame esto, lo otro. Los cuadernos simplemente para leer las canciones, porque tú sabes cuando una canción nueva no te la aprendes, la estás leyendo. Sí. Pero para todo eso hacía yo, y yo las apuntaba también las canciones y se las ponía ahí. Ok. Ya terminaban, quitaba el cuadernito y lo guardaban. Ok. Pero si había un set list, o era improvisar también los eventos? No, se improvisaban también. ¿Improvisaban? Sí, sí. Todo bien. Ok. Todo funcionó bien y sigue funcionando, que bueno, que ya son muchos años. Dice uno, hoy hace 60 años, los dice rápido, pero hay que fregarse. Y todavía siguen como si fueran el primer evento. Gracias a Dios, aquí andamos todavía. El primer evento. Qué chulada, muy bonitas épocas que usted platica ahorita con los bravos. Y a usted, ¿qué música le gustaba escuchar, don Raúl? A mí me gustan mucho los Teríos. Los Panchos. Los Panchos, los Tres Reyes. Los Caballeros. Los Tres Caballeros. Los Diamantes. Los Tres Haces. Los Jaivos. Marco Antonio Muñiz. Sí, todos esos. Y Juan Eriba, el requinto. Muy bueno. Sí, el requinto, sí. Los Dandis. Muy elegantes. Muy elegantes. Una época muy romántica que no se vuelve a repetir en la vida, ¿no? Jamás. Todavía se escuchan las canciones porque son canciones bonitas. A mí me encantan los Tres Reyes por el requinto de este señor Puente. El señor Gilberto y Raúl. Gilberto Puente. Buenísimos. La voz de Hernando Avilés con los Panchos y luego con los Tres Reyes. Uh, cállate. Qué bárbaro. Es el trío más experimental fue los Tres Reyes. Sí. El que metía más arreglos, más complejos. Sí, sí. Una chulada. Mucho, mucho agilidad en el requinto, el hombre. Mi favorito para mí son los haces porque son muy digeribles y muy elegantes. Sí, cómo no. Marco Antonio Muñiz. Las voces, todos. Y inacopladas. Muy bonito. Sí, bueno, esa época del trío yo creo que es complicado replicarla en la música norteña porque tiene un sonzonete, ¿va? Sí, claro. Pero sí me gustaría que surgiera esa elegancia. Pues ahí no grabaron estos muchachos de acá de Mexicali, ¿cómo se llaman? Los tiranos. Los tiranos. Con Correa, con... Chamin Correa. Chamin Correa, esa de... Un bolero de Javier Solís. Sí, cómo no. Esta vez ya no soporto la terrible soledad. Esa era esa. Algo así. Esa y también el sabor a mí. Sabor a mí. Sí, sí me platicó este Gustavo, Gustavo Cota. Sí, sí. Pero bueno, como quiera es complicado replicarlo porque es un trío vocal. ¿Sabe quién trataba de imitar a los tríos? El Conjunto Bernal. Sí, exacto. Las voces. Ellos y... Grabaron muchas de ellos. Sí. De los tríos. Odíame y... Perdón, Odíame y varias. Muchas. Mi mujer se llama María. Mi mujer tenía un dolor. Todos esos eran de ellos. Sí, yo... Y se oían bonito porque cantaban muy bonito los señores de Bernal. Unas voces formidables. Me dijo Rubén Garza, el de los dos Gilbertos. Sí, cómo no. Que el trío Bernal... La muñeca. La muñeca. Qué ole. Ya lo entrevisté. Que fueron hasta México a aprender a hacer las voces. Fíjate. El trío Bernal. Sí, cómo no. Paulino, este... ¿Cómo se llama? Eloy. Eloy Bernal y el vocalista. Se me fue el nombre. Sí, el grandote este. ¿Cómo se apellida? Ay, ay, ay. Ese dijo ese. Ese, ese. Bueno, el vocalista. Manuel Quinceca. Perdón. Bueno, entonces, hablando de eso de... ¿Qué hay, mija? ¿Cómo estamos? ¿Qué hay? No se cortó. No pasa nada. Hablando de eso del trío Bernal. Pues sí, de llegar a una influencia vocal. Yo creo que es muy complejo poder igualar un sonido del trío. Sí, no, es muy duro porque es muy original. Conjunto Bernal, sobre todo. Y para ello se vea normal. Sí, sí. Es parte de lo que requería la época. Manuel, Manuel Solís. Manuel Solís. Ya me acordé. Hasta se hacía para atrás cuando cantaba hoy. Qué voz, arron de hombre. Sí, lo llevo a ver en vivo. Sí, muchas veces. Galamos juntos. El trío Bernal. Conjunto Bernal. Los lunes me acuerdo que Paulino hacía los bailes aquí en el Centro Sibio con McAllen. Sí. Y tocaba Conjunto Bernal y Los Relámpagos en lunes. Un dólar de entrada de esa hora es como se ponía. Hijo. A reventar. Mucha gente. Y ahí no me los oía yo. Hijo eso, qué bonito. Muy bonito. Estos grupos estaban adelantados. Sí. Tanto Relámpagos como Conjunto Bernal. Porque influenciaron a toda la generación que vino después. Y tocaban de todo y lo hacían muy bien porque muchas... Tenían buenas ondas y tocaban muy bien. Muy buenos músicos. También Oscar Hernández en el acordeón. Muy bueno. Sí, cuñado de Paulino. De Paulino. Muy bueno para el acordeón. La cromática. La cromática también. Beto Salinas también tocaba. Beto Salinas. Muy bonito también el acordeón. Y cuando estaba con él Chacha Jiménez también. Chacha. Los Chachos. Los Chachos. Ahí también agarró algo de Bernal. Sí. Otros tiempos. Raúl, yo con usted estoy bien agradecido porque me ha dado su tiempo para poder dar esta entrevista en La Brabata. Yo creo que estaba pendiente platicarlo. Sí, cómo no. No sé si quedó algún tema que quedara pendiente platicar. No, pues no creo porque hemos platicado un poquito de todo. Y te agradezco David que me hayas hecho la invitación porque yo nunca jamás pensé que me iban a entrevistar a un animador para un programa tan popular como el tuyo. La Brabata. Bueno, veanlo porque siempre hay novedades en ese programa con mi buen amigo David Maldonado. Montemayor. Montemayor. Era con M. Perdóname. David Montemayor. No pasa nada. Yo también, don Raúl, cuando entrevisto a alguien de repente, ¿sabe qué digo yo? Mi compadre. Aquí con mi compadre. Como le dijo Eliseo a Zagar. Sí. Al último, Pepe, ¿qué quién se llama? Bueno, ¿cómo te llamas tú? Nunca le habló por el nombre. Sí. Es que pasa mucho eso, don Raúl. Yo también soy malo por los nombres. Y de repente le digo, ¿cómo se llama? Sí, como estás en la cosa se te olvida de repente. Pero no, todo bien. Perfecto. Qué bueno, don Raúl. Me da mucho gusto que se haya animado. Y quedó para el recuerdo de esta entrevista para La Brabata con el cantante. Ah, última pregunta. ¿Usted no compone canciones? No, te descompongo. No, no, no. No me he dado por la composición. No, no. No tengo tanta mente para eso. Nomás hablo y grito, pero esto es lo que hago. Bueno, estuvimos con el cantante y animador, don Raúl Rosales. Muchas gracias, muchas gracias, David. Claro que sí. Saludos para toda la gente bonita que me recuerda. Y aquí está el último de sus amigos todavía. Así es. Aquí en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, en la quinta victoria del buen amigo René. Ah, René Lucero. Pero gracias a René Lucero por darnos la oportunidad de estar en esta entrevista aquí en su hogar, en su casa. En esa es su quinta. Y un saludo para él, para su hijo, para sus nietos que están por aquí presentes también. Para mi amigo Samuel Zapata, para Martín González, un amigo de muchos años, aquí está presente también. Así es. A todos mis amigos, un saludote desde aquí. Déjenme, les pongo el cuadro para que se vean. Esta es la raza. Ándale. Esta es Samuel Zapata. Y acá está el amigo. Martín González. Martín, para que se quede para el recuerdo que aquí estuvieron como testigos de esta confesión. De este encuentro. De este encuentro. Ahí quedó, don Raúl. Muchas gracias por la entrevista. Las órdenes. Ahí nomás. Gracias. 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 Gracias.